FABGANG MUSIC Ay 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 mami Ven para acá suavecito Sin parar ay ay nena Moviendo el culo pa' brindar Moviendo pa' bajo su arcito Sin parar morena Valiando por ay 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 mami Yo yo this is Monica Tayloray en mi Yo yo recognizes Yo yo this is Monica Tayloray en mi Duança a todo Garay en mi We like to drink we like to smoke like what's up I have some beer I have some drinks so what's good ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!